A ver, creo que ya está. A ver. Bueno, este, no sé si ya estén aquí, bueno, supongo que Vixie, pero por alguna razón no me deja escribir en el propio chat, así que. Oh, hello there. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Bien, te quedas ahí. Bueno, ahora voy a tener el móvil poniendo mi propio directo, así que. Así ya lo veo. Y aquí está Soler. Como siempre. ¿Qué pasó Vic? Ay Soler, por eso te queremos. Vamos. A ver, ahora sí. Es que mis stream se pasan así Vic. Imagínate si jugara bien. Vamos a cambiarnos a nuestro querido garrote de fuego. Sí, ya me estaba dando un infarto porque creí que habíamos perdido la quest para siempre. Vamos a ponernos a quitarnos esto. Este vamos a cambiar por este. Este también y nos vamos a poner esto. Ya saben lo que sigue, ¿verdad? El buen sustituto de crema para el café. Bueno, no sé si allá sea igual, pero en México hay una marca de sustituto de crema para el café que se llama Lautrec. Hay un pan que se llama Lautrec. Hay un pan que se llama Manito y así. No son de la misma empresa, sino lo pensaría como conspiración. Vamos a invadir a Lautrec. Ahora, antes de empezar, ¿cuántas veces? ¿Cuántas muertes creen que nos tome Lautrec? Yo opino que unas diez. Yo opino que unas diez. Bueno, ya los provocamos. Bueno, ya los provocamos. Bueno, mira a ti. Yo pensé que estabas más inteligente. Pero yo pensé, Ro, que es una terrible pena. Como una manta, flotando hacia una flama. ¿Tú, amigos? ¿No? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Va una Esta pelea Predijo el PP de Arsos 3 O sea, van a ser 3 o 4 contra ti Y tú lo que tienes que hacer es ir solo por el host ¿Es el PP de Arsos 3? ¿Qué quieren que haga? Por cierto, si pueden, evítenlo Si quieren un buen PVP Arsos 2 Nos vemos, Vic Que tengas buen día Bueno, buena noche Nosotros ya nada más, este, matamos a... A Lautrec Matamos a Orsten y Smoke Bueno, tenemos que explorar Norlando Por si no, este, van a conocida como tramposo Vamos a envenenar al brujo y vamos a correr Después vamos a envenenar a Lautrec Y vamos a correr Es que tenemos que matarlos Porque si no, nos van a dejar en paz La verdad Yo creo que no es la verdad Eh... Si no... Si tenemos ayuda, adivinen, nos vamos a tardar poco Nos vamos a tardar poco Bueno... Bueno... ¡Vamos a hacerlo! Pues... ¡Así va a ser la pelea! Uno menos... Ahora... El que nos interesa viene atrás de nosotros, así que... Todo fue nuestra culpa. Bueno, todo fue mi culpa. ¿Qué mal me...? Bueno... Maldita sea, ya lo tenía. Bueno, tenía que envenenar a Lautrec y eso no es nada fácil. Espérenme, se me acaba de ocurrir algo. Gracias por tus almas. Sí, es que me hirió en mi amor propio, pero bueno. Vamos a ver cómo se lanza. Bueno, no esperen envenenar a estos tipos, pero... Nada más es para tener una idea. Ahora sí, tercer intento. No creo que nos sirva. Esto no es como la oleada de ácido del Dark 3. O como cualquier hechizo de venenar de Darsos 2. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué? 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 Vamos a ver cómo nos... Vamos a ver cómo nos... Round 3, señores. Bueno... Vamos a intentar matarlos de uno a uno. Al primero, al que más nos preocupa es el mago. O sea, sinceramente. Y mantenerlos muy lejos de él. ¿Se envenenaron tan siquiera? No, nos envenenaron Vamos a intentar acercarnos y lanzarles la piromancia No, porque usaron ese glitch Que yo también uso contra ellos, pero Lo bueno es que estas muertes Nos quitan nuestras almas, ¿sí, no? Esto es más fácil de lo que yo le hago parecer, créeme Es mucho más fácil de lo que yo le hago parecer Lo juro Bueno, si tuviera la neblina tóxica Me iría un poco mejor, pero Creo que debe ser un buen momento para comprarle a Grig sus cosas Así que, aquí vamos de nuevo ¿Cuántas veces las almas van a ir a la slaughter? Bueno, vamos a terminar con Nada más porque me caí Sí, esto parece gang de Dark Souls 3 Así que vamos a intentar hacer lo que hacemos cuando Nos gankean Ender 3 Para empezar vamos a abandonar la neblina tóxica Sí, es lo que estoy viendo Reparamos Sí, muy fácil, Mati No, 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 no El problema es que no los podemos ensayar la nebla Porque el arma del Outrek Este... Atraviesa escudos Pues en una partida normal Les lanzaría eso Y me quedaría aquí con mi escudo Aguantando los golpes Pero... Bueno, es una ventaja del Outrek Si pudiera ser cooperativo en esta pelea Lo haría Ahora hay que intentar seleccionar al Outrek Y envenenarlo a él Y cuando suba por esas escaleras Aventar la piromancia Puto ataque de... ¿La pica tiene ese ataque en serio? ¿Cuántas van? Apuesto que... Ni encontrarse en Smokes No sería tan difícil Y peor porque se me está... Otra vez apagando la tele Así que... Deberías, tengo que ir por el otro El arma de guardián Escudo Interesante Vamos a ver... No, si no Directamente nos ponemos a... Explorar en Orlondo Y... Dejamos esto para otro día Porque si no me acordé Que yo también tengo que salir Para mí Para mí el más peligroso es el de la pica Y el mago La otra que pues Lo puedes matar en esas escaleras Ahora ya vimos Que maldita sea Puso el fuego mal Creo Y reinicié al menos una vez Que maldita sea ¿Qué pasa? ¿Estamos arruinados? ¡Ganamos con las piromancias! Y ya tenemos el anillo de favor de protección y una bonita armadura que no vamos a usar para nada ¿A todo esto por qué no maté a este tipo antes? Ah, ya me acordé Cambiar equipamiento Vamos a dejar esto Vamos a ponernos los huesos de regreso Y a esperar que no se invada nadie O si nos invaden que sea un hacker que nos regale humanidades No, hoy día los hackers ya no hacen eso Nada más te matan 20 estos Vamos a ver que escudo nos protege más contra el rayo Lástima que no la podemos llevar Pues básicamente cualquiera Bueno, menos el de la mariposa Así que vamos a ponernos el escudo de Valder Que es bastante más estable Y vamos a ponernos el escudo de Valder Y vamos a ponernos también Que no quería pero Nos va a quedar de otra Línea de Farway Protección Que ya podemos obtener otro En una partida normal De una vez les aviso Y este Vamos directo a Orson y Smoke Luego exploro yo este lugar No sé seguir con todas estas almas a Orson Al combate No, en serio Hackers Hay gente con vida infinita Con equilibrio infinito Con todo infinito Esta mina A ver, permítame un momento Así Vamos a ver Gracias. 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 Otra vez. Bueno. Vieron que no salió como esperaba. No pensé que le fueran a bajar la mitad de la vida. Así que pues. No nos va a quedar de otra. Más que. 66.000 almas. Bueno. Vamos a ver. Y dejamos la cinemática. Y dejamos la cinemática. Vamos a ver. Sí, tenías razón. Ay, ¿por qué te leí? Bueno. Son muchas almas y todo. Pero vamos a intentar otra cosa. Son muchas almas, sí, pero tenemos el ataque de fuego, así que espero que no nos... Además es un nivel 1, no es que nos importen tanto las almas. Así nos van a venir bien para mejorar las armas que tengo en mente, pero... O sea, no vamos a llegar con 300.000 o 500.000 almas hasta el combate final. De hecho, yo pienso que los 4 reyes nos van a costar al menos 4 intentos. Y ya con todo lo que tenemos, así que... Otro riesgo calculado aquí es este... Ariamis. Así que pues va a estar difícil. Bueno, vamos a intentar hacerlo más o menos bien. O irlos matando uno por uno a los gigantes estando en la escalera. Y ya cuando vayan bajando, un ataque de caída. Y después conjugamos a Soler y vamos a consoler con la vida llena. Es que como vinieron a verme, este, pues... Empecé a jugar diferente. ¿Un bastón de navidad? ¿Qué es eso? Ay, 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 ya sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ajá qué es? ¿Qué es eso? Gracias. 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 Y vamos con un estos de más. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. Maldita sea. 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 Uh oh. Uh oh. Estoy sin palabras, francamente ¿Vieron eso? De un toque mató a Soler Bueno, ya saben lo que tenemos que hacer De un toque mató a Soler Y de otro a mí Excelente No, sí, ya tengo que matarlo Espada recta Y creo que ya tenemos todos los drops Yo también, créeme Bueno, como Orstein Guiño, guiño A los que ya jugaron el 3 ya me entenderán Eh, no No es eso Es algo relacionado con quien dices Pero no es eso Ah, que si lo digo aquí Le arruiné el juego a muchos Así que mejor no lo digo Hagan un clip de eso, por favor Eh, mándenmelo por susurro No, 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 no No, 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 no Y es que lo malo es que quieras oler Y es que lo malo es que quieras oler Hijo de perra Putas ilusiones No, me va a dar más coraje Debería que morir aquí Contra estos Que perder Este, todas las armas Contra Orstein y Smough Así que lo que vamos a hacer Vamos a ver. 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 Seguro que es mi imaginación, pero creo que me está yendo mejor ahorita que hace rato. Eso fue trampa. Vamos a ver. Bueno, no lo tenía, pero... No lo tenía, pero no lo tenía. No lo tenía. Sí, sobre todo porque ya lo tenía. No lo tenía un... bueno, me podía haber curado y... En fin. Pero lo que iba a ser un plan de rescate y fuga acabó siendo creo que la mejor partida hasta ahora. No lo tenía. 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 de recuperar, así que de recuperar. Ya sé qué vamos a hacer. No lo había pensado. No lo había pensado. No puede estar concentrado en las almas. Eso es lo que pasa. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser pasar de todos. Así que esto es normal en un nivel 1. No esperas conservar todas las almas para el final del juego, pero vaya que sí duelen. No. 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 Es que ursin vuela. Ok. 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 Las cinco. Y por desgracia me tengo que ir. Un intento mas y ya. Ok. 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 Gracias por ver el video